Vamos a platicar cómo va el proceso de admisión. Yo he estado dándole seguimiento a través de este espacio, como usted sabe, y el equipo de reporteros, al tema de la huelga en la Universidad de Sonora. Y ayer me comentaban, oye, los procesos están viendo afectados generalmente. Miren, pues ya tienen experiencia en la Universidad de Sonora con este tema, desafortunadamente. Y los procesos generalmente son en línea. Hace unos días platicaba yo con la directora de servicios escolares. Voy a retomar una entrevista con ella, con Gema, Karina y Barra, para que nos platique cómo va el proceso de admisión, si hay algún aviso, si hay alguna afectación, cómo se lleva un proceso de admisión, pues cuando hay o se interfiere o se cruza una huelga. Gema, buenos días. Gusto de saludarle. Buenos días, Karina. Buenos días también a todo tu auditorio. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo vamos? Y si hay alguna información o aviso a aquellos estudiantes de nueva admisión que estén, o también a los estudiantes de cualquier semestre de diferentes carreras, ¿cómo están trabajando con este tema de la huelga y el proceso de admisión? Sí, claro que sí, Karina. Pues hace días, como ya lo comentabas, estuve ahí contigo, íbamos al paso número tres, andábamos muy contentos porque ya iban a empezar a inscribirse los primeros futuros búhos, que fue el 17 y 18 de abril. Con este proceso ya terminamos, ya cerramos, entonces ahora vamos en la cuarta etapa de nuestra convocatoria, que es precisamente ahora sí el examen Ceneval. Ok. El día 2 de mayo a todos nuestros aspirantes les llegó un correo de Ceneval donde les indica ya la fecha del examen de prueba y su horario. Porque había un examen real, bueno, un examen prueba y uno real, ¿no? El examen era como un ensayo. Así es. El 9 de mayo, el martes que viene, es el examen de prueba, que sí es muy importante, Karina, que lo realicen. Ok. Porque es precisamente donde nos vamos a dar cuenta si nuestro equipo de cómputo cumple con todas las características técnicas para poder llevar su examen real de manera satisfactoria. Ok. Ok. Entonces es el 9 y les llegó un correo con los datos, la liga, todo lo que tienen que, las indicaciones. Entonces es el 9 y les llegó un correo con el folio y su contraseña y con el horario. Ok. Ahí mismo en el correo también viene una guía para el sustentante para que ellos ya vayan haciendo así como un checklist donde dice, ah, bueno, debo de tener esto a la mano, tengo que tener, incluso viene un teléfono de soporte para ayuda en caso de alguna duda. Ok. Al momento de que estén realizando su examen de prueba. Entonces ahí vienen todas las indicaciones necesarias para que el alumno se sienta tranquilo, que no se ponga nervioso y que cumpla con todo lo que tiene que tener a la mano para su examen de prueba. Muy bien. Esto es el 9, el 9 de mayo. Y el examen ya, el real, el bueno, pues. Sería el 17 de mayo. 17 de mayo. El 17 de mayo es miércoles de la otra semana y va a tener el mismo folio, la misma contraseña del joven, pero únicamente cambiaríamos el mismo horario incluso, pero únicamente sería el 17 de mayo. Recordemos que son estudiantes de primer ingreso, de admisión que no quedaron por promedio, los que quedaron por promedio, pues ya quedaron inscritos, ya asegurados y los que van a hacer este examen son aquellos que están buscando, pues, un espacio y que es a través de un examen también, que es en este caso el Ceneval. Así es. Sí, y recuerda también que te dije que hay muchachos que quedaron en una segunda o tercera opción por promedio, pero a lo mejor su primera opción es con examen Ceneval, entonces ellos a lo mejor ya están inscritos en nuestra Alma Mater, pero van a hacer su examen Ceneval, entonces es importante que lo presenten para que puedan quedar en su primera opción. Directora, ¿se ve afectado el proceso, no con esto de la huelga, o yo sé, o por lo que platicábamos el otra vez, pues generalmente son procesos que se hacen en línea, que no requieren, pues, de manera presencial la visita a alguno de los campus, no, pero usted explíqueme, ¿en dónde se han visto afectadas, bueno, este proceso de admisión y en otras actividades de estudiantes de la Universidad de Sonora? Así es, Karina, nuestro proceso de admisión es totalmente en línea, entonces tenemos la certeza de que seguimos trabajando para que este proceso se lleve a cabo como siempre lo hemos hecho, de la mejor manera. No se ha retrasado, no hay afectaciones. No se ha retrasado, no hay ninguna afectación, quiero decirles a los aspirantes y a sus familias que se sientan tranquilos, todo esto es en línea, seguimos trabajando de la misma forma, vamos a seguir dando la atención, como la hemos dado hasta el momento, hemos estado contestando sus dudas por correo electrónico, entonces seguimos igual. ¿Te acuerdas la vez pasada también mencionaba el correo, el admisión arroba unison.mx, lo estamos contestando diariamente, entonces no hay ningún problema, no se sientan intranquilos, nosotros seguimos trabajando. Ok, repetimos el correo, directora, admisión. Admisión, arroba unison.mx. Unison.mx. ¿Cómo se trabaja cuando hay una huelga en otros procesos? Por ejemplo, ahorita, sé que en mayo, pues yo me acuerdo que concluí mis estudios en mayo, en abril, mayo de un año, igual, pues muchos están ahorita a lo mejor en un proceso, ¿qué sí se ve afectado con una huelga y cómo lo trabajan ustedes? Porque pues ya hay experiencia, ¿no?, en la Universidad de Sonora en estos temas. Sí, Karina, la universidad tiene personal muy responsable, muy dedicado, entonces todo el personal de la Dirección de Servicios Escolares está trabajando ahorita desde casa, dando esta atención a los estudiantes, sobre todo de primer ingreso, pero igual también a todos los que están inscritos actualmente, se les sigue dando la misma atención, a los que necesitan constancias, cárdex, cualquier duda que tengan en su proceso, en su trayectoria escolar, seguimos trabajando desde casa, pero con la misma atención. Sí, es decir que si yo requiero, por ejemplo, una constancia de estudios, aunque ahorita estemos en huelga, ¿se puede tramitar? O algún estudiante que esté haciendo un intercambio o que se requiere ir a otro país, por ejemplo, no sé si estén detenidos ahorita estos trámites, algunos estudiantes que ya tenían algún programa de estudios o un viaje de estudios o algo que requieran ahí atención de servicios escolares, ¿se les brinda? Sí, mira, con la pandemia se automatizaron muchas cosas. La verdad, sí, ¿verdad? Antes era, me estaba acordando ahí con compañeros de la universidad, ahí van con las computadoras, ahí salían con las computadoras, y ahora pues es diferente, la tecnología ha venido a resolvernos y a complicarnos la vida en otras cosas, pero bueno. Sí, entonces en su portal de alumnos los estudiantes pueden ya solicitar su cardex, constancia, cualquier trámite que ellos necesitan, y ahí pagan en línea y se descarga automáticamente, ahí tienen guardado su PDF, entonces esto agiliza mucho los trámites. Y los que estén haciendo, sí, sin embargo, sí, perdón. Sin embargo, si hay un trámite especial, ese se solicita por su correo electrónico, igual tenemos ahí diferentes caminos o correos para trámites de licenciatura, trámites de posgrado, trámites de titulación, los muchachos cuentan con esa información, hemos estado desplegando siempre en la página de escolares, o ahora en las redes sociales, acuérdense, soy unidón, arroba soy unidón, y se les da el trato igual, ¿no? Ok. Seguimos trabajando. Sí, es lo que quería dejar claro, porque ayer me decían, Karine, ¿y qué pasa? Una persona me preguntaba, pues yo tengo entendido que todo normal con trámites y con el proceso de admisión, pero vamos a confirmarlo. Me gusta esta idea de que también la gente tenga claro que no porque se está en huelga no avanzan otros trámites, por ejemplo, si estás en un proceso de titulación, o si estás con una solicitud de constancia que ocupas para otro trámite fuera, que sé yo, que tengamos conocimiento de que sí se da la atención, de que sí se puede solicitar, y de que muchos de los trámites se hacen en línea, y que no está afectando este tema de la huelga en estos procesos en particular. Las clases como tal en mayo, digo, actuales de este ciclo, este semestre, ¿cuándo terminan oficialmente en el calendario, directora? El calendario se terminaba en las ordenadas el 19 de mayo. 19. O sea, hay algunos que están concluyendo a distancia seguramente, entregando sus pendientes en línea. Eso tampoco para, ¿no? Ya es en coordinación con académicos o con el área correspondiente. Así es. Sí, sí, sí. Eso directamente con su maestro. ¿Y cuándo empiezan los de verano? Que están ahí también a la expectativa que va a pasar los cursos de verano. Sí, de hecho, se está trabajando también, eso le pertenece a la unidad, a la dirección administrativa de la unidad, bueno, de las unidades distintas, centro o las unidades foranes. Se está trabajando también, precisamente ayer nos mandaban ya la imagen de los cursos de verano, y pues ahorita todo sigue igual, ¿no? Ok. Con las mismas fechas, o sea, no hay ningún aviso, no hay ningún retraso, no hay nada que lamentar. Bueno, los muchachos, hasta que terminen con sus calificaciones ordinarias, ellos podrán ir viendo qué materias necesitan para adelantar o no retrasarse en su trayectoria académica. Sí. Entonces, también desde su portal se les va a activar ahí la solicitud de apertura de grupos de verano. Ok. Para que se haga un análisis y veamos cuáles son los grupos más convenientes de apertura. Muy bien, muy bien, ahí está, admisión arroba unison.mx, si usted tiene algún trámite pendiente, dudas o algo con el área de servicios escolares de la Universidad de Sonora, ahí está el correo. Directora, ¿algo más que quiera agregar? Pues solamente recordarles que hagan su examen de prueba, que no crean que, ah, bueno, no es el real, no lo voy a dejar pasar. Es muy importante que se hagan su examen de prueba porque ahí es donde van a verificar realmente si su equipo de cómputo cumple con todas las aplicaciones. ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos estudiantes son los que van a hacer el examen? Pues traemos alrededor de 11 mil estudiantes que van a presentar. En el estado, bueno, en las diferentes unidades. Sí, porque ya se nos inscribieron algunos. Ah, mire. Ya tenemos ahí futuros vos inscritos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma. Estaremos atentas, atentos. Cualquier cosa estamos a la orden, como sabe. Igualmente, también estamos a la orden. Muchísimas gracias. Un abrazo a Gemma Karina Ibarra Torúa, es directora de servicios escolares de la Universidad de Sonora. Me estoy riendo porque dice por acá Jesús Ruiz. Ah, pues nos vamos a tener que poner guapos. Vamos a regalar un metro de arena y un metro de grado, dice por acá. En materiales, Ruiz Rancho Grande, bienvenido. Claro que sí, lo regalamos para el 10 de mayo con muchísimo gusto.